Hola mi gente, bienvenidos otra vez a este video, a su canal de YouTube Las Vegas y su realidad. Mucha gente se pregunta que tanto cuesta vivir aquí en Las Vegas, cual es el costo de la vivienda, apartamentos, casas. Pues aquí les tengo un poco de información mi gente, gracias por estar ahí. Este video va dedicado hasta Argentina, Buenos Aires, Argentina. Uno de mis suscriptores me pidió hacer un video así. Así que hoy se los traigo aquí y me encuentro en la bella ciudad de Henderson. Henderson, mis amigos, es una ciudad vecina a Las Vegas. Ok, todo esto es un valle, estamos rodeados de montañas y el valle está compuesto de varias ciudades, entre ellas Henderson. Les voy a dar un poco de información de cómo rentar y más o menos los precios de lo que cuestan aquí las viviendas en Henderson y en Las Vegas. Ok, así que manténganse al pendiente. En este momento me encuentro en el estacionamiento del hotel Sunset Station. Y pues aquí les voy a enseñar unas casas y unos apartamentos del valor de lo que cuestan estos apartamentos aquí y las casas. Y les voy a dejar también una aplicación ahí con unas direcciones para que ustedes desde su casa, no importa donde vivan, ustedes pueden revisar, ir a la internet y ver las fotos de las casas para que se les haga pues más fácil ver cómo son las casas acá en los Estados Unidos. Yo les voy a explicar más o menos el costo de la vivienda de aquí de Las Vegas, Nevada, ok, en los Estados Unidos. Así que vamos a empezar con este apartamento. Es una breve vista y una breve información de lo que cuestan estos apartamentos. Así que ahí se los dejo y les seguimos con el video. Ok, amigos, esto es para que se den una idea de cómo los apartamentos son por la parte de afuera. Recuerden que todos los apartamentos tienen su gimnasio, tienen su alberca o piscina, como le llamen ustedes. No nos permitieron entrar a grabar adentro de los apartamentos, pero yo les tengo una gráfica que se les voy a enseñar enseguida. Cada apartamento que ustedes ven ahí tiene su cochera. Algunos no tienen cochera, tienen solo el estacionamiento. Y así más o menos son los apartamentos que hay acá en la parte de Henderson, la ciudad de Henderson. No es mucha la diferencia de los que hay en la parte de Las Vegas, Nevada o Summerlin o norte de Las Vegas, ok. Summerlin, recuerden que también es otra ciudad que está aquí vecina de Las Vegas y es un poco más caro. Ok, enseguida les dejo la gráfica y los precios de cuánto cuestan estos apartamentos, cuánto miden. Y pues para que se den una idea si se quieren mover aquí a Las Vegas, si se quieren mover de otro estado o quieren venir de otro país, aquí pues yo les voy a enseñar. Esta es la oficina donde se rentan los apartamentos. Ok, mi gente, un poco más de información para la gente que quiere saber de acá de Henderson. Como ustedes pueden ver, ahí va el avión, el aeropuerto internacional de Las Vegas, el McCarran International Airport, está a unos 15 minutos de acá. Y allá en la parte de abajo está Las Vegas, aquella parte de allá ya es Las Vegas, aquí todavía me encuentro en la parte de Henderson. Ok, esta toma la estoy haciendo pues para que ustedes se den una idea más o menos cómo se ve la ciudad de Las Vegas en un atardecer en este momento. Son las, déjenme les digo, son las 5 en punto de la tarde. Aquí no oscurece hasta como las 7 y media más o menos cuando se oculta el sol. Esta es la parte de Henderson, mis amigos. Ok, aquí en el lugar que les mostré anteriormente, en el Sunset Station, enseguida se encuentra el Galería Mall, que es el mall de acá de Henderson. Y también está el Cawabunga Bay, que es un parque acuático. Mucha gente se viene a ese lugar a divertir en tiempo de verano porque como les digo, es muy caliente la temperatura y tienen ese parque acá en Henderson. Ok, enseguida les voy a seguir dando más información de los apartamentos y de las casas, cuánto cuesta la vivienda. Así que sean al pendiente. Saludes ahí para Nicaragua, Argentina, México, España. España que no se queda atrás. Saludes ahí mis amigos de España. Y pues les seguimos acá con este video. Para pura información del costo de vivienda aquí en Las Vegas. Les seguimos. Estos apartamentos, mis amigos, que vamos a entrar en este momento, son los Palm Villas. Estos están en una zona que se llama Whitney Ranch. Y pues así se ven más o menos por la parte de afuera. Enseguida ustedes van a ver la gráfica y los precios de estos apartamentos. Están muy bonitos. Esto es en la parte de Henderson, como les repito. No es una parte que está recién hecha, pero se ve muy nueva. Los apartamentos se ven muy, muy bien. Y es una parte muy bonita. Así que aquí están los precios. Como ustedes pueden ver ahí, el depósito de seguridad son de $275. También hay $250. En algunos de ellos incluye por $39 la basura, el agua y los aguas negras también. Eso se paga ahí en el mismo precio, lo cual viene saliendo al mes, $1,510 al mes. Y esta es la gráfica de cómo son los cuartos, de dos cuartos y dos baños, de dos cuartos y un baño. Y así se ve más o menos la gráfica. También tiene sauna, como ustedes pueden ver ahí. Esto recuerden que son los Palm Villas de acá de Henderson. Ahorita vamos a ir a ver a otros, a ver cómo están. Estos, mis amigos, son los Cyan. Están en un área que se llama Green Valley, como Valle Verde. También aquí en Henderson. Esta es la oficina de renta acá enfrente. Pues en este momento nomás me estaciono y voy a preguntar. Recuerden que no me dejan grabar adentro. Pero aquí les presento la gráfica de cómo son los cuartos. Cuánto cuesta. $50 la aplicación. $250 la tarifa de administración. Y ahí sucesivamente le van agregando. También hay un depósito que cuando tú te mueves del apartamento, si todo quedó bien intocable. No hay hoyos en la pared. La carpeta no se dañó. Y todo eso te lo regresan. ¿Ok? Así más o menos se ve la parte de adentro de los apartamentos. Y este es el precio, mis amigos, de uno y dos baños. Claro, dos cuartos. $1,699 y $1,749. Estos, mis amigos, son los apartamentos Silverado Village. Estos cuentan pues con dos piscinas. No tienen cochera. Tienen un jacuzzi. Y así más o menos se ve la parte de afuera de estos apartamentos. Están muy bonitos. Estos yo viví ahí hace unos cuantos años. Y si tienen, están bien espaciosos. Están muy bonitos. Y esta es una de las fotos que están en la internet para que ustedes se den pues una idea de cómo son por dentro de estos apartamentos. Estos, mis amigos, están a 10 minutos del centro del Strip. ¿Ok? Están cerca. Estos están aquí en Las Vegas. ¿Ok? Estos, los otros eran en Henderson. Estos ya están aquí en Las Vegas para que si ustedes se den una idea. Oh, y también el centro de Chinatown está también como unos 5 minutos manejando, claro. Y esos son los precios de estos apartamentos. Claro que cuando ustedes lleguen pues el precio puede ser diferente. Esto es más o menos como un gancho. Si dice en $900, a lo mejor están en $1,200 porque están cerca del Strip. Ok, mis amigos, llegamos a la parte de las casas. Esta aplicación se la recomiendo. Se llama Silo. Lo pueden buscar en la internet o simplemente la pueden bajar con su iPhone o con su Android. Esta aplicación funciona así. Le ponen el presupuesto que ustedes están dispuestos a pagar por una casa. Y la aplicación pues le busca ese presupuesto y le enseña las casas que ustedes andan buscando en el presupuesto que ustedes pueden gastar. Esta, por ejemplo, cuesta $220,000 dólares. Y ahí está la descripción. Tres cuartos, dos baños. Ok. Y según aquí, recuerden que cuando van a comprar una casa, les revisan el crédito a ver cómo está su crédito. Y según el crédito, pues así les puede quedar el interés de la casa. Oh, y también recuerden que se puede dar enganche. Eso también ayuda a que el precio de la casa cada mes, lo que van a pagar por mes, perdón, les quede más barato. Ok. Y recuerden, si el préstamo, si tienen buen trabajo, pueden dar pues un buen enganche. Y el crédito también es muy, muy importante. Esta cuesta $235,000, ok. Y esta está muy bonita. Recuerden que Silo también va por el área, ok. Ustedes ponen el área donde quieren buscar casa. Y esta aplicación le ayuda a buscar las casas que están disponibles en ese momento. Todos esos puntos rojos que ustedes ven son casas que están disponibles. Y ustedes nomás le pueden presionar ahí a la casa que quieren ver según el precio. Y pues la aplicación se las enseña. El precio y las fotos. Ok. El área también. Así que mis amigos, eso es lo que tengo todo por el momento. Pronto le voy a, según el área que vaya grabando, pues yo le voy a ir explicando de cómo está el área. Ok. Lo que hay en el área. Y pues espero les haya servido de información. También recuerden que una casa, por ejemplo, de $360,000, le puede quedar el pago de $2,100, $2,200, $1,500. De todo depende de su crédito y su presupuesto. Luego les digo yo cómo pueden ayudarse ustedes mismos para poder pagar la casa viviendo otras personas en ella. Así que mis amigos, los dejo con esta vista panorámica de la ciudad de Las Vegas. Estas son las casas que están acá en la parte de Summerlin. Ok. También hay apartamentos. Hay muchas casas. Y allá está el strip de Las Vegas. Pasando el strip, mis amigos, está Henderson. Así que saludes a todos, mis amigos suscriptores. Espero les haya gustado este video. Cuídense mucho. Nos vemos. Dejen pulgar arriba si les gustó el video. Ok. Se lo agradezco mucho. Hagan crecer esta familia para más información de lo que hay aquí en los Estados Unidos. Cuídense. Como les repito, hasta pronto. Chau.